No soy capaz de emocionarme en estas calles, no hay nada importar Atendiendo a cada esquina Solo quiero ser más rápido que ellos y en su acto va a aprender Un día con el otro y un rato después A ver, 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 a ver Un día con el otro y un rato después